Atemorizadas por extorsionadores, viven cinco familias en el sector Las Palmeras, en el distrito de La Esperanza. Los fascinerosos rompieron las lunas de las viviendas con piedras y dejaron bombas caseras. Vecinos manifestaron que cuatro sujetos en dos motos lineales llegaron hasta el sector a realizar su fechoría. Se supo que tras este atentado, tres familias de condición humilde tienen pensado ir a vivir a otro lugar.